El gobernador de Santander, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que durante el encuentro con el presidente Petro, se destacó la importancia de identificar los mapas de riesgo frente a la crisis climática, entre otros temas. Acabamos de culminar la reunión con el señor presidente Gustavo Petro, en la cual se tocaron puntos muy importantes, como hacer la construcción del Plan Nacional de Desarrollo frente a las radiografías y necesidades de nuestros territorios, el segundo de ellos, la reforma tributaria, para hacer mayor redistribución de recursos e inversiones a cada uno de nuestros departamentos. El tercero de ellos, cómo están las finanzas de cada uno de ellos para poder lograr buscar ese equilibrio. Sumado a ello, también se tocó un punto muy importante, cómo va a cambiar el modelo de salud, donde se va a fortalecer la atención primaria en salud, donde se van a fortalecer los centros de atención primaria en cada uno de los municipios y poblaciones vulnerables, el inventario y contratación del talento humano de los profesionales de la salud para poder lograr una tarea importante de prevención en cada una de nuestras poblaciones en todo el país. El Gobierno Nacional también manifestó la importancia de solucionar estas problemáticas lo más pronto posible y así mejorar la calidad de vida de los santandereanos.